Amigos, actualmente en el ecosistema Última está en marcha una promoción legendaria para los contratos Booster Split, durante la cual tienen la oportunidad de obtener el máximo beneficio anual. Al comprar un paquete de contratos Booster Split y congelar Última por solo un año, recibirán recompensas de tres pools, Última, Booster y el pool de juegos. Cada uno de ellos distribuye diariamente cinco Última como recompensa. Esto es mucho más ventajoso que congelar Última por un corto periodo y perder la oportunidad de recibir recompensas triplicadas. ¿Qué debe hacer para activar este increíble beneficio? En este video lo explicamos todo. Asegúrese de verlo hasta el final, ya que la información le ayudará a obtener grandes beneficios. Veamos la estrategia paso a paso. Primer paso. Pague el contrato Booster Split congelando Última por un año, lo que le permitirá convertirse en participante del pool Última. Segundo paso. Congele los tokens Booster Split obtenidos en la billetera Smart Wallet para convertirse en participante del pool Booster. Tercer paso. Solicite y reciba recompensas diarias en Última desde dos pools de liquidez, Última y Booster. Mientras esté activa la promoción legendaria de los contratos Booster Split, no solo obtendrá acceso a las recompensas de los pools de liquidez, sino que también recibirá códigos promocionales para acumular moneda del juego en Battle Bulls. Esto le ayudará a convertirse en participante del pool de juegos. ¿Cómo? Es sencillo. Active el código promocional para obtener la moneda del juego en Battle Bulls. Compre cartas de ingresos pasivos en la sección Minar. Acumule euros de juego en el balance Ingresos por Hora. Convierta los euros del juego del balance Ingresos por Hora en tokens Bull Split y transfiera a la billetera Smart Wallet durante el airdrop. Congele los tokens Bull Split y reciba recompensas en Última. Es importante entender que cada transacción para solicitar una recompensa incurre en una comisión en Smart. Sin embargo, puede evitar pagar esta comisión si realiza el staking o, en otras palabras, congela los tokens Smart. Al congelar Smart, apoya el funcionamiento de la red y obtiene recursos clave, ancho de banda o bandwidth y energía que son necesarios para realizar todas las transacciones en la blockchain, incluidas las transacciones con Smart Contracts o contratos inteligentes. Para que sus transacciones sean gratuitas, basta con congelar entre $50,000 y $100,000 Smart para energía y algunos miles para bandwidth. Y ahora, lo más importante. El Última congelado para pagos se puede recuperar después de un año. De este modo, todas las oportunidades que hemos mencionado en este video estarán disponibles para usted prácticamente de forma gratuita. No pierda la oportunidad de obtener el máximo beneficio en la historia de Última. Adquiera paquetes de contratos Booster Split con la congelación anual de Última y disfrute el creciente beneficio diario.